vamos a presentar aquí que produce el odorito y mirar cómo ellos se encienden como si fueran velas yo hice este vídeo porque este jovencito que está aquí enfrente le encanta comer doritos y papitas sin mirar qué puede causar y de que está hecho los doritos tienen más de 274 calorías esa fundita que ustedes se comen mire cómo enciende porque están hechos de cartón y algo de de plástico salieron unos doritos que son picantes que no es recomendable para los niños y menos para las personas que sufren de asma porque éste puede producir un ataque de asma por su picante que tiene y ustedes miraron el porque no lo supo encender enciéndelo otra vez por favor leandro se queda eso se queda total bota un humo totalmente negro y otra cosa que en el momento que usted ingiere en este este producto el dorito esto dura hasta tres meses para ingerirse en nuestro organismo así que ya todos saben esto provoca cáncer vamos a ver si lo puede encender ahora si no lo voy a tener que encender yo mire como esto se enciende como usted cree que eso usted le puede llamar papita le puede llamar dorito eso más bien es como una mecha mire como eso se enciende así que padre yo le exhorto que no le den de comer eso a sus hijos el padre que quiere da ejemplo y un ejemplo a seguir y cuida de sus hijos no es que lo apoyen y lo malcria porque quiere eso mire lo que esto provoca aparte de que probó provoca colesterol por su alta caloría provoca cáncer y nada así que le exhorto a todo el mundo a que miren lo que están comiendo le está pagando pero mire todo el humo que se votó y que bueno y tiene un olor desagradable así que yo le exhorto a todos que dejen de comer este producto no es porque no es tirándole la empresa ni nada por el estilo ellos tienen que dar a conocer que está dándole a consumir a su pueblo gracias y el sortele a los demás eso aquí hay un bajo a humo terrible muchas gracias suelta